La danza de los agricultores es una de las formas más antiguas de arte para los miembros de la etnia coreana de China. En Yangji, una ciudad de la provincia nororiental china de Jilin, un heredero de esta longeva tradición, ha estado practicando la danza de los agricultores durante décadas. Para transmitirla a la generación más joven, llegó a fundar una tropa de danza. Esta es su historia. La danza de los agricultores ha estado en la familia de Han Xiangji durante cuatro generaciones. Ha estado practicando la danza durante más de 30 años o desde que tenía 16. Ahora, Han dedica la mayoría de su tiempo a una base de práctica de danza de los agricultores establecida por él mismo. En ella, más de 200 estudiantes aprenden la danza. Tan solo había 38 estudiantes cuando se fundó la base, pero ahora tenemos más. La mayoría de ellos son adolescentes. El más joven tan solo tiene 7 años. La danza de los agricultores se solía llevar a cabo tradicionalmente durante la plantación, la cosecha y otros eventos agrícolas. Hoy en día, se aprecia en su mayoría en festivales especiales. Es única por su acelerada música y movimientos acrobáticos. La parte más emocionante exhibe los largos lazos rizados que los bailarines tienen atados en sus sombreros. Sin embargo, no es algo sencillo de dominar. Estos hermanos gemelos son de la ciudad de Jiangmusi, de la provincia de Heilongjiang. He aprendido todos los movimientos básicos de la danza de los granjeros, pero lleva tiempo perfeccionarla. Los estudiantes de Han han actuado en galas en varias partes de China. Y algunos de ellos han actuado en países extranjeros. CCTV en Español.